Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar Windows XP desde una memoria USB. Necesitamos tres. Un CD o DVD de instalación de Windows XP. Una memoria USB, recomiendo de 4 GB. Y el software llamado WinSetupFromUSB. La versión que yo tengo es la 0.2.3. Este lo podemos descargar de sitios donde se descargan software gratuitos como Download.com o Softonic. Para el caso de Softonic solo tenemos que ir a nuestro buscador, colocar Softonic y el nombre del software. Y utilizamos el botón verde que dice Descarga Gratis. Es importante que lo hagamos así, pues de pronto aparecen otros botones de descarga que realmente no nos llevan al objetivo deseado. Así que eviten la tentación de dar clic en esos botones de descarga y esperen a que aparezca la ventanita emergente que es precisamente este, donde nos invita a guardar el archivo. Hay que tener en cuenta también que este no es el verdadero archivo del software, sino es un archivo de descarga del software. Nos vamos a la carpeta de descargas y ahí encontraremos el archivo, al cual le damos clic para ejecutar. Luego viene una serie de ventanas que ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Nos invitan a instalar software agregado que no nos conviene o no nos interesa realmente. Así que vamos a tener mucho cuidado para no instalar ese software. Vamos a decirle que no y si ven casillas activadas, desactivenlas y solo den clic en Siguiente. Veremos cómo se irá descargando el software real y esperamos para instalarlo. Aquí tenemos ya la ventana del instalador y damos clic en Siguiente. Aceptamos las condiciones y Siguiente. El lugar donde se instalará, que es Archivos de Programa. A veces hay que localizarla manualmente. Sobre todo cuando hay dos discos duros en nuestra PC, como es mi caso. Finalmente permitimos la instalación. El cuadro final nos pregunta que si queremos ejecutar el software. Decimos que sí. Y voilà. Básicamente la función de este software es convertir nuestra USB en una especie de CD de instalación del sistema operativo Windows XP. Y lo primero que va a realizar es formatear y particionar nuestra memoria. La cual, por cierto, ya debe estar conectada en nuestra PC, al igual que en nuestro disco de instalación de Windows XP. Damos clic en este botón que estamos señalando en este momento. Para formatear y particionar nuestra memoria. De manera que la laptop o PC donde la coloquemos pueda iniciar con esta USB. Aparece este cuadro. Damos clic en el botón azul. Damos clic en aceptar. Y se va a iniciar el borrado y partición de nuestra USB. Nos advierte que se borrará toda la información previa de la USB. Damos clic en aceptar. Y listo. Esta parte de formateo y partición tardará varios minutos. Aquí los convertiremos en segundos. Finalmente, el software nos lleva automáticamente a la ventana inicial de formateo. Ahí checamos, corroboramos que ya es visible la memoria. Y damos clic en salir. Automáticamente nos llevará a la ventana principal donde podemos observar que la memoria ya es identificable. Lo cual nos sucedía antes. Y ahora nos vamos a concentrar en la primera ventanita, la superior. En donde debemos identificar cuál es la letra asignada al disco de instalación, al CD. En este caso es F. Ahí lo vamos a observar, lo voy a iluminar para que lo vean. Ahí lo tienen, está seleccionado. Y bueno, en este punto ya estamos listos para dar clic en la tecla Go. Que es la que marca el inicio de conversión de nuestra USB en un disco de instalación de Windows XP. Este proceso tarda varios minutos. Aquí estamos acelerando este proceso para fines didácticos. Y aprovecho el momento para decirles que este es un paso importante para la instalación de Windows XP desde una memoria USB a una computadora o una laptop que no cuenta con CD-ROM. Sin embargo, no lo es todo. Viene la parte donde hay que configurar a la computadora o a la laptop para que arranque desde la USB y empiece la instalación del sistema operativo. Pero que realmente es bastante intuitivo. No requiere mayor complicación. Bien, por ahora es todo. Espero les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. Gracias. Gracias.